¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy ya andamos aquí estrenando la salita en un nuevo video ya que el día de hoy les voy a platicar, les voy a contar un poco de lo que pasó con la moto ya que muchos me habían preguntado que pues que si le iba a hacer más cosas a la moto o que si no tenía pensados más proyectos para la moto y si, si no sabías en el canal tenía una moto la cual usaba para moverme principalmente en ciudad ya que era una motoneta, un scooter, una moto de baja cilindrada para desplazamiento en ciudad ¿La tenía por qué? Porque ya no la tengo Así es efectivamente, como vieron en el título y como supongo que se dieron una idea el día de hoy les voy a platicar un poco de mi experiencia y de lo que es comprar motos usadas, comprar vender motos usadas ya que en México no está tan regulado ni tan controlado como en otros países hay países principalmente de Europa, creo que algunos de Sudamérica donde controlan toda la venta, distribución de motos usadas les hacen pruebas de contaminantes, les hacen muchísimos estándares de calidad que en México no los hay ya que en México es muy fácil simplemente entrar a Facebook, buscar moto de baja cilindrada o una moto que te interese y encontrarás muchas opciones de la cual tal vez alguna se adapte a lo que tú quieres, presupuesto y ubicación y todo lo demás antes de pasar con esa pequeña explicación y todo lo que yo he vivido alrededor de muchos años de muchas motos, de muchas compras, de muchas ventas ¿Por qué me deshice de la moto? La moto no tenía absolutamente nada si no sabes de qué moto estoy hablando porque no habías visto otros videos del canal yo tenía anteriormente una VWS coloquialmente conocida como VWIS 125 de Yamaha muy buena moto, modelo 2010, 2011 por ahí más o menos una moto muy buena pero un lema que he aprendido al pasar del tiempo y de conocidos que se dedican a la compra-venta tanto de autos como de motos como de animales como de lo que tú quieras y gracias a todas las ventas y compras que he tenido es cuando te compren, venden ¿Por qué? Cuando tú quieras vender jamás vas a obtener el mismo precio de cuando te llegan a ti a comprar y eso fue lo que pasó llegó un amigo, ¿sabes qué? Me interesa tu moto ¿Cuánto quieres por ella? No la vendo Te ofrezco tanto Bueno, platicando, viendo, analizando el precio del mercado todo lo que tienes que analizar antes de comprar o vender una moto Oye, pues está bien La verdad, si yo la quisiera vender en ese precio no me los iba a pagar nadie Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Aprovechamos que hay un interesado, se va la moto y adquirimos otra El proceso no se los pude grabar ya que el proceso se dio durante que yo estaba en la fabricación de la sala iba a la veía, siempre sí, siempre no buscaba la otra moto, siempre sí, igual encontré la adecuada De hecho, esa vez ni fui yo Fue uno de mis hermanos a verla, probarla que todo bien, papeles, todo, 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 todo bien Entonces fue en el transcurso que yo andaba fabricando la salita Por eso no pude grabarles gran cosa pero les voy a contar un poco de mi experiencia en el transcurso de muchas compras-ventas porque yo he tenido alrededor de unas 12, 15 motos diferentes en lo que va de mi vida Motos chicas, motos de ciudad principalmente lo más grande que he tenido propio ha sido dos, ah no, una 500 una 500 centímetros cúbicos más o menos, para los que saben de motos ya es un tamaño decente es lo más grande que he tenido pero ahorita no es lo que busco ni es lo que me interesa por esa razón se fue la motoneta se fue bien pagada se fue muy bien ¿qué hay que hacer cuando tú vendas una moto? solamente hay dos opciones si es alguien de mucha confianza le das tus placas y le encargas el cambio de propietario lo más pronto posible porque cabe mencionar que si no hacen el cambio de propietario y ocurre algo con esa moto accidente, robo, lo que tú quieras tú eres el responsable al ser el propietario de la moto aunque tú ya la hayas vendido para evitar esto existen unas cartas que se llaman por aquí les va a estar apareciendo una cartas de compra-venta que aplica tanto para los caros como para las motos para deslindar un poco de responsabilidad acerca de la adquisición de ese vehículo si de plano es un total desconocido ¿sabes qué? dame mis placas voy, las doy de baja y te doy la baja y con esa baja ya tú vas y solicitas placas nuevas ahora si no está emplacada pues te evitas todo ese problema pero eso quiere decir que la moto tiene problemas en esa cuestión que es lo que vamos a pasar a ver cuando veamos lo de la compra yo les platico lo de la venta porque esa es la condición en la que estaba mi moto simplemente fue a un cercano un conocido muy muy cercano que le dije ¿sabes qué? no hay bronca dale de baja tú haz el puro cambio de propietario me traes el cambio de propietario y San se acabó y seguimos siendo amigos entonces así quedó el caso de la BWIS así se fue ya no la tenía y quieras o no para moverse en el rancho es muy útil una motoneta chiquita no se ocupa nada grande no se ocupa una mega motononona porque más que ser funcionales llegan inclusive a ser estorbozas o inclusive llegan a ser poco prácticas de uso ya que pues como no son para eso entonces siempre he tenido la idea de que en la casa se requiere una motoneta para moverse ya sea yo ya sea alguno de mis hermanos ya sea alguno de mis papás que ocupen ir al centro por algo agarran la motoneta rápido vámonos llega compra y vamos para atrás rápido y sin tanto problema por eso es que si se nos deshicimos de la motoneta de la casa tendríamos que recuperar otra motoneta de la casa ahora si vamos a pasar con el proceso ¿cómo es adquirir una motoneta usada en México? primero que nada ¿por qué quisieras adquirir una motoneta usada y no nueva? por el costo las motos de baja cilindrada inclusive nuevas en una agencia ya tienen un costo de adquisición bastante alto hay de diferentes presupuestos hay desde una motoneta desde 12 mil 15 mil pesos hasta una motoneta de 70 mil 80 mil pesos inclusive yo creo que más por ejemplo la VWIS la Yamaha VWIS que tenía yo actualmente en la agencia tiene un valor de 69 mil 999 o sea 70 mil pesos en una agencia es un precio bastante alto para una simple motoneta la verdad y que si tienes el presupuesto y que si tienes las ganas y el gusto de adquirir una de esas motos nuevas no te vas a arrepentir ya que valen totalmente la pena pero si andas buscando una mejor opción a un mejor precio automáticamente vete a las motos de segunda mano o usadas ya que puedes adquirir una moto de muy buena calidad de muy buena marca y a precios más accesibles en el caso personal a mi siempre he sido de buscar una moto un poquito mejor aunque sea un poquito más caras porque a lo mejor con lo que compré esta motoneta o con lo que vendí la VWIS me hubiera alcanzado para comprar una itálica nueva o una Vento nueva o una Dinamo nueva pero no era lo que estaba buscando yo estaba buscando una moto más de mi gusto una Yamaha una Honda algo así que también son buenas y son un poquito más caras antes de comprar una moto usada o de segunda mano que es lo que tienes que analizar punto número uno presupuesto cuánto es el dinero que tienes eso va a determinar sobre qué moto vas a buscar si tienes 10 mil pesos no vas a buscar una Yamaha 2018 porque es muy difícil que encuentres una moto Yamaha 2018 a 10 mil pesos entonces debes de determinar eso punto clave uno presupuesto una vez que tienes tu presupuesto fijo que ya sabes exactamente cuánto dinero tienes destinado para la moto porque vienen gastos extras aparte de adquirir una moto no es solamente comprarla y ya tengo mi moto y como si nada necesitas pensar en equipo necesitas pensar en placas y necesitas pensar en seguro esos son gastos básicos que vas a ocupar sí o sí ya una vez que tienes analizado todos esos gastos y costos y presupuestos ahora sí qué es lo que buscas una motoneta un scooter una moto naked una moto de aventura una moto deportiva eso ya va a depender totalmente de lo que tú estés buscando teniendo presupuesto y el estilo moto que buscas te vas a las principales plataformas de búsqueda de motos en tu país México mercado libre segunda mano Facebook Marketplace entre alguna otra que se me esté pasando pero esas son las principales yo qué hice en este último caso Facebook Marketplace busqué encontré una buena me gustó estaba dentro de mi presupuesto dije ok ese es el mismo proceso que tienes que hacer en todas las plataformas buscar la moto que te guste que esté dentro de tu presupuesto y en una ubicación cercana a tu localización ya que necesitas ir sí o sí a verla antes de comprarla ya tienes todo eso ya la tienes vista ok contactarte luego luego con el dueño por el método que sea analizar si es Facebook es contacto directo si es Mercado Libre o segunda mano ver las opciones de la plataforma reputación del vendedor si tiene otros artículos en venta todo lo básico que tienes que hacer siempre que vayas a comprar una plataforma de ese tipo ya que te contactaste y todo y te gustó te convenció te es lo que tú esperabas no salió ningún detalle antes antes ojo antes de dar un solo peso porque no falta en plataformas digitales sí te la aparto mándame mil pesos y te aparto tu moto la quito de publicaciones y todo y le mandan los mil pesos y a la mera hora ya jamás le contesta los mensajes y jamás antes de soltar un solo peso hay que ir a ver la moto e inclusive probarla sí o sí la tienes que probar antes de dar un peso antes de comprarla antes de decir si la quiero busca la manera de que ok pues me subo contigo ok vamos este aquí en un lugar privado donde no puedas salir adentro de tu garage adentro de tu cochera adentro de la plaza adentro de donde estés que la pruebes sí o sí tienes que ver el funcionamiento de la moto si no funciona si desde el momento en el que acelera empiezas a cascabelear o algo es que pues la moto va a tener algún detalle entonces sí o sí la tienes que probar antes de comprarla ya estás ahí ya estás con la moto te convence precio te convence características te convence todo punto muy importante cada detalle que le veas pregúntale pregúntale oye qué le pasó aquí tiene un rasponcillo ah sí se me cayó se le cayó a mi esposa este parada lo que tú quieras de esa manera te vas a dar cuenta si realmente el vendedor sabe lo que está haciendo es honesto si te empiezas a sacar rodeos de es que no me acuerdo este ojo porque puede haber ahí problemillas me brinqué un punto bien importante que tienes que ver sí o sí inclusive antes de esto de ir a ver la moto si es posible revisar que la moto no sea robada este punto es muy importante que debería de ser antes de ir inclusive a verlo pedirle número de placas pedirle número de serie pedirle detallitos de solo es para para corroborar que la moto no sea robada que la moto que el vehículo sea totalmente legal y no tenga ningún problema no tenga deudos no tenga multas no tenga ningún tipo de infracción la cual te pueda acarrear a ti adquirir un problema mucho mucho más grande e inclusive acabar sin moto o hasta en la cárcel por adquirir una moto robada entonces antes de eso ya sabes antes de ir a verla si no cuando estés ahí ok déjame ver el número de serie checar número de serie de la moto con número de serie de la factura que coincidan checar placas que estén en regla que no deba y si debe pues ahí es de oye pues debe debe tantos años porque lo hay lo hay mucho en México como no son tan tan estrictos en este aspecto con los motociclistas en México hay muchas motos que deben varios años hay muchas motos que nunca han tenido placas entonces checar todo eso y si está en ese problema hay que bajarle precio eso le va a quitar precio porque al final de cuentas tú si la quieres poner en regla lo vas a tener que pagar todo eso para que esté bien esa motocicleta te convenció el precio te convenció la moto investigaste que no fuera robada que estuvieran en regla de papeles y todo fuiste a probarla y te dejó por lo menos probarla y verla rodar y que todo está bien y todo perfecto ahora que sigue simplemente revisar la mayor cantidad de detalles de la moto puntos básicos motor suspensión que no eche humo que la moto de preferencia no tenga por ahí ningún tipo de derrame de líquidos porque eso puede significar que la moto tiene algún problema mayor y no lo no lo ha detectado ni el dueño ni tú que la moto no esté exageradamente limpia que no esté exageradamente perfecta porque un vehículo una moto exageradamente limpia exageradamente perfecta puede ser que estén ocultando algún problema mayor de la moto y por eso es que la tengan así lo mejor es que esté sucia de uso lo normal golpecitos caídas es normal en una moto que se haya caído alguna vez como dicen solamente hay dos tipos de motociclistas los que se cayeron y los que se van a caer entonces es normal siempre y cuando no esté roto alguna parte importante de la moto ni doblada alguna parte del chasis o de algo de la moto si todo eso está bien te convence adelante hacer el trato papeles revisar bien papeles pagos todo 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 en forma y ya irte con tu nueva moto se oye muy fácil se oye muy sencillo pero si es un proceso ahí medio tedioso de estar viendo y punto muy importante cuando vayan a adquirir una moto nueva no se vayan por la calentura de que quiero la moto ya la quiero ya la quiero no analizar bien todo y después de eso ahora si adquirir la moto bueno después de esta pequeña explicación de todo lo que yo hago para cuando adquiero una nueva moto en general bueno cuando es una moto usada cuando es una moto nueva pues es un proceso mucho mucho más simple que realmente ahí el problema es que se ocupa un desembolso económico mucho más grande vamos a verla para que vean la nueva moto que voy a estar usando la tenemos aquí afuerita inclusive la trajimos para que la vieran aquí pues aquí está la salita ahí estábamos fue donde grabamos tenemos que buscar alguna decoración o algo para que todo eso se vea más bonito pero si ya lo veremos en otros videos aquí la trajimos la nueva moto del canal o la nueva moto que van a posiblemente estar viendo no sé si les interese que en algún en un futuro ve algún video de la moto en específico déjame en los comentarios cosas clave que hay que hacerle su servicio cosas que cosas importantes lo básico revisiones generales y todo pero al parecer está en muy buenas condiciones aquí la tenemos como les dije es una motoneta es un scooter es una moto chiquita de cilindrada baja es una yamaha fino 115 es un motor 115 centímetros cúbicos la verdad bastante bien para andar en su ciudad bastante económicas bastante fáciles de mover y prácticas tiene sus detalles claro que si no es una moto nueva como les decía en la parte de la explicación siempre que quieras una moto usada va a tener algún detalle raspones de uso a lo mejor algún golpe de una caída o algo así siempre y cuando sean cosas sencillas y no implique que la moto pierda estabilidad o estructura todo está está en bien es la motito que vamos a estar usando a partir de hoy bueno ya tenemos unos poquitos días aquí usándola dos o tres días la verdad funciona muy bien para hacer un motor chiquito un motor como les dije 115 centímetros cúbicos se mueve bastante bien y como les dije puntos claves que hay que ver que no eche humo que prenda la primera todo es una moto carburada en este caso así es que pues generalmente en frío tardan en prender pero ahí les va para que vean como suena la Yamaha fino 115 bastante bien la verdad me gustó el estado de la moto es muy 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 bueno se apagó está fría como les dije es moto carburada hasta cierto punto es normal y yo pienso que ya le hace falta su servicio le estuve dando ahí una revisada el aceite se ve bien pero no tan bien entonces si yo ya pronto le va a tocar su servicio pero ahí está podemos ver que prende al llavazo como dicen por ahí esta es la nueva motito banda una motoneta como les decía principalmente un scooter para la ciudad bastante bien bastante funcional si quieren ver algún video en específico en especial de esta moto déjenmelo en los comentarios y podemos hacerlo porque no o alguna cosa que se les ocurra que podemos hacer con la moto ya saben en los comentarios los leo a todos vamos a apagarla ya vimos no echa humo tampoco todo está perfecto entonces hasta aquí vamos a dejar el video de hoy banda un video explicativo más que divertido o entretenido de cómo es el proceso de comprar una moto usada en México yo sé que en otros países el proceso cambia las medidas cambian y tienen que seguir ciertos procesos específicos de cada país aquí en México no la verdad aquí en México se da muchísimo la compraventa de motos robadas por favor banda para evitar que sigan robando motos no compren motos robadas por favor el comprar motos robadas hace que siga y siga y siga la el hecho de que sigan robando motocicletas no lo hagan por ustedes y por todos los motociclistas que en algún momento perdieron alguna moto mejor no no se les olvide suscribirse si no lo han hecho proteger sus dispositivos inteligentes tablets teléfonos computadoras refrigeradores estufas y todo con capricho antivirus uno de los mejores antivirus del mercado en la descripción del video primer enlace para que vayan y lo descarguen con muchos descuentos y descuento adicional usando el código de descuento el primo así es efectivamente nos vemos en el próximo video banda espero que les haya gustado y ya saben si quieren ver más videitos así o de otro tipo déjenlo en los comentarios los leo todos y a los primeritos les damos corazón siempre cuídense mucho y nos vemos en el próximo video a bordo de esta moto tal vez adiós chau 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 chau